bueno bienvenidos y mientras el índice de precios al consumidor de septiembre que conocimos el día de ayer jueves mostraba que todavía había signos de inflación oigan bien el índice de precios al productor de septiembre que conocimos el día de hoy muestra que la inflación está controlada ayudando a que el mercado tenga un récord asombroso el dow jones al alza más de 400 puntos arrancamos factores económicos es presentado por y la fin puntocom battlefield caplan pushton y entrando en la pelea económica del día de hoy en el primer ramo vamos a hablar de disney cuyos precios han vuelto a subir asimismo en el segundo round discutiremos todo lo que está ocurriendo en los estados claves para las elecciones en el foco en sus economías locales y en el tercer round tocaremos un tema tabú se trata de la plataforma only fans y por qué debemos analizar algunos de sus aspectos más importantes además de por supuesto toda nuestra mágica y entretenida explicación porque esto es asimismo factores económicos adelante bueno fíjense bien en el monólogo de hoy traemos lo último que debemos saber del conflicto entre israel e irán ya que no sólo esto afecta el petróleo sino que tiene un matiz político de cara a las elecciones aquí en los estados unidos irán por su lado ha amenazado a los estados árabes del golfo y a otros aliados de los estados unidos a que no se les ocurra permitir que se usen ni sus territorios ni sus espacios aéreos en caso de que eso ayude un ataque contra irán israel ha lanzado muchísimas represalias porque como ustedes saben lo han visto en las noticias y sólo hemos dicho aquí en factores económicos irán lanzó alrededor de 187 misiles al territorio israelí ahora bien los países árabes que están en estas circunstancias son por ejemplo jordania emiratos árabes unidos arabia saudita y catar quienes han hablado con los estados unidos por los canales diplomáticos para que por favor no se usen las instalaciones militares americanas que están ubicadas en esos países esto genera un conflicto muy fuerte porque puede haber cualquier represalia que destruya instalaciones petroleras que pueden dar pie como les estoy diciendo a un incremento en los precios del petróleo y es precisamente a través de nuestra tribuna que nosotros le vamos a llevar toda esta información importantísima le damos las gracias a sí mismo nuestro queridísimo anunciante el grupo y la fin punto com y quiero que se queden allí para que nos acompañen a ver qué traemos en la sección del por qué que por cierto para que ya lo sepan vamos a cambiar porque venimos como les hemos prometido con las entrevistas de muchos actores fundamentales del mercado de capitales mundial que quieren colaborar con el mercado latino quédense allí bueno como ustedes saben en la sección discutimos por qué probablemente deben ver el programa de televisión entre otras cosas porque hablamos de temas sumamente importantes hoy traemos un tema que todos podemos conocer estas compañías se trata de una acusación que hay contra leaf y uber quienes han utilizado una estrategia para ahorrar millones de dólares de ellos bloqueando a los conductores y esto se ha visto especialmente en nueva york donde los conductores fueron bloqueados sin avisos incluso en momentos de alta demanda esas prácticas han obligado a los conductores a trabajar más horas y todo esto sin garantías de pago y afectando significativamente sus ingresos esto trae cola esto está en el wall street journal y ustedes lo van a ver en las noticias prontamente porque indudablemente es una desventaja para estos conductores que de paso son migrantes muchos de hechos latinos y han sentido las consecuencias financieras y emocionales de estos bloqueos estos conductores han reportado pérdidas significativas en sus ingresos y a menudo han acumulado deudas por no recibir lamentablemente una remuneración adecuada además estas prácticas han generado tensión entre las empresas y los reguladores quienes buscan garantizar que el salario mínimo se respete sin perjudicar entre comillas a los conductores es un tema complicado porque hay algunos que dicen que deberían ser tratados como empleados y otros que deberían ser tratados como contratistas independientes el debate es particularmente como les digo importante para la comunidad latina ya que muchos de estos conductores volvemos a repetirlo son migrantes que dependen de la flexibilidad prometida por lyft y uber y al no cumplirse se ven afectados no sólo en sus ingresos y por eso lo repito según lo que dice el reportaje sino en la salud mental así que debemos exigir protección para los conductores y participar en discusiones que promuevan sus derechos quédense allí porque como les dije al principio el mercado está haciendo nuevos récords hemos subido y quiero que estén allí pendientes y veamos exactamente qué fue lo que pasó con los índices financieros del día de hoy no se retiren bueno aquí ven en pantalla como saben hoy es viernes y no se los he dicho repetido se los vuelvo a decir feliz viernes para todos ven allí en verde los índices verdad hay un divorcio porque fíjense ustedes lo que supimos después de que la bolsa cerró a las cuatro y tanto de la tarde del día de hoy viernes 11 de octubre que la compañía boeing exactamente la que hace los aviones ha decidido despedir a 17 mil trabajadores en un momento muy importante porque recuerden que estamos en una batalla electoral como ven ahí en pantalla 0 97 señor señor este es el más representativo 0 61 y 0.33 la tecnología todos en verde y todos al alza quiero que se queden allí para que me acompañen a ver qué pasa con disney porque indudablemente todos terminamos pasando en algún tiempo de nuestras vidas en los parques y vienen con aumentos de precios y hoy traemos noticias importantes sobre los aumentos de precios en las entradas de disney uno de los destinos como les estaba diciendo más populares en los eeuu muchas familias incluidas las latinas que son quienes no ven en el programa tienen la habilidad de visitar lo que sería el lugar más feliz del mundo pero se está convirtiendo lamentablemente en una acción sumamente costosa desde esta semana esta misma semana disney aplicó aumentos entre un 5.9 y un 6.5 por ciento en la mayoría de sus entradas el precio más alto para una entrada de un día disney es de 206 dólares cruzando la barrera de los 200 dólares por primera vez los precios de los boletos se dividen en siete niveles según la demanda de visitantes y el boleto más barato para adultos disponible en tan sólo 34 días al año dependiendo de los días y la demanda sigue costando 100 dólares alrededor de 104 dólares mientras tanto los pases anuales que ellos llaman magic key también han sufrido aumentos llegando a tener entre 6.1 y 20 por ciento para que los pases más costosos que tienen digamos todas las cosas lleguen a costar la bicoca de mil 749 dólares al año y aunque la demanda de visitas a los parques se ha suavizado un poco durante los últimos meses disney sigue viendo un fuerte impacto financiero positivo gracias a los parques temáticos y es porque todo aumentado de tal manera que entre comillas sigue siendo económico llevar a la familia a disney y aunque los aumentos como les estoy diciendo podrían hacer que algunas familias reconsideren pues disney tiene la posibilidad de tener opciones de promoción en todos estos boletos infantiles y es importante que las familias latinas que en algunos casos viven en la florida aprovechen los tickets para los residentes de la florida y es importante que también entendamos que estamos en frente de una inflación que no ha culminado aunque algunos sientan y las cifras nos digan que están controladas es muy importante triste porque la gente hace sus planes y cada dólar cuenta y yo sé que las familias de menores recursos y eso lo sabemos todos son las que más necesitan llevar a sus hijos y a sus nietos a estos lugares quédense allí porque luego del corte vamos a ver qué es lo que está sucediendo en lo que se llama los battleground states que son los cinco o siete estados donde se van a decidir las elecciones según los colegios electorales y el sistema de votación aquí en los estados unidos que es allí para que me acompañen a ver este round el round número 2 y hoy vamos a analizar el impacto de las tasas de interés que han estado históricamente altas en las tarjetas de crédito y vamos a hablar obviamente de los estados fíjense bien estas tasas superan el 20 por ciento esto debido a las políticas monetarias implementadas por reserva federal para controlar la inflación que es subir tasas de interés eso está afectando a millones de consumidores pero lo que nos llama la atención del artículo es que está empezando a verse más que proporcional en los estados claves de las elecciones que son pensilvania georgia y michigan donde se ven que la tasa de morosidad de la gente que tienen sus tarjetitas de crédito está por encima del promedio nacional además los préstamos automotrices han sido otra fuente de presión financiera en otros estados claves como lo serían repito nuevamente georgia y carolina del norte donde esto aumentado significativamente exponiendo a los propietarios al riesgo de reposición de vehículos esto le vamos a sumar el coletazo de lo que sucedió con el huracán helen esto es muy importante y para quienes tienes préstamos estudiantiles la carga sigue siendo alta ya que en cuatro de los siete estados las deudas de préstamos estudiantiles son más altas que en el promedio nacional y mientras la amnistía estudiantil de los préstamos aún protege a los morosos recuérdense que esto estaría por culminar en los próximos meses así que nosotros los préstamos sino también el alquiler de las viviendas ha sufrido alza donde los arrendamientos por eso hicimos toda esta investigación en este digamos momento crucial han aumentado 22 por ciento a nivel nacional desde la pandemia pero pero en michigan y en wisconsin es más que ese nivel y este aumento en los costos está impactando directamente a las familias especialmente las familias de ingresos más bajos para la comunidad latina son temas fundamentales importantes porque todo lo que tiene que ver con estos aumentos nos da desde dolores de cabezas hasta angustia desde la tribuna tratamos de impactarlos positivamente de manera financiera para que naveguemos juntos este proceso pero vuelvo a repetírselo estos son los puntos álgidos que lamentablemente forman parte de la dinámica lo que estamos observando en los estados unidos independientemente de lo que sucede en noviembre quiero dejar bien claro desde la tribuna que vienen mejores tiempos por eso de que las condiciones económicas pudiesen mejorar quédense allí para que me acompañen a ver algo que es un tema tabú de lo cual nadie habla como lo es la plataforma only fans y qué es lo que está pasando con la misma bueno vamos a hablar de esta plataforma que se llama only fans que es una plataforma que ha revolucionado la manera en la que los creadores de contenidos generan ingresos desde su fundación en el 2016 oigan esto only fans ha pagado alrededor de 20 mil millones de dólares a sus cuatro millones y tantos de creadores lo que convierte esto en una oportunidad clave para muchos incluyendo la comunidad latina con más de 400 millones de usuarios only fans genera sus ingresos a través de suscripciones eventos que en inglés se llaman pay per view y propinas o tips y lo que más llama la atención es que más del 50 por ciento de sus ingresos provienen de lo que serían micro transacciones lo que significa que muchos creadores dependen de pequeños pagos frecuentes de su audiencia only fans permite una experiencia personalizada a sus usuarios lo que le da una oportunidad de solicitar contenido específico a sus creadores favoritos además la plataforma no acepta publicidad ni rastrea a sus clientes diferenciándose de otras redes sociales ahora fíjense bien desde el 2021 porque only fans ha tenido un mal nombre only fans ha comenzado a ofrecer subvenciones a músicos lo que ha abierto digamos nuevas puertas para diversificar su contenido más allá del material que lamentablemente lo tenemos que decir es pornográfico y en el 2023 con la con el nombramiento de kelly blair como si yo se ha visto un esfuerzo claro por expandirse hacia contenido más convencional para lo cual le damos un aplauso porque el contenido que se puede crear dentro de estos generadores de contenido puede ser mucho mejor de lo que sigue siendo la principal fuente de ingreso o de ingreso perdón de la plataforma esa plataforma ofrece la oportunidad para que muchos latinos fuera de los eeuu también tengan la oportunidad de ganar dinero en moneda fuerte y es muy importante porque como les digo todo viene cambiando a través de una metamorfosis y probablemente en el caso de que caigamos en una especie de mini recesión estas plataformas pueden ser la habilidad de algunos demostrar la posibilidad de generar contenido de calidad quédense allí porque luego del corte creo que lo más interesante que traemos hoy es el outlook que nos muestra lo que está pasando con el tema infracionario además de el tema de la confianza del consumidor que sufrió ciertos embates el día de hoy no se retire y como les decía aquí estamos en la sección del outlook y nosotros debemos hablar de ciertas cosas miren yo tengo en el mercado mucho tiempo y ustedes me ven a diario haciendo este programa nos lleva una cantidad de información pero a veces personas como nosotros también nos confundimos de la exuberancia que muestra el mercado el día de ayer supimos que la inflación todavía no parecería estar controlada el día de hoy con otro indicador como lo dije al principio parecería que si está controlada pero hay una cosa que se llama el índice de la universidad de michigan que muestra la confianza de lo que sería el consumidor y se esperaba que estuviera en un nivel por darles un ejemplo 70.08 y bajó a 69.7 eso quiere decir que la confianza viene cayendo para el domingo que va a pasar el domingo tenemos que ver el enfoque en las exportaciones e importaciones de china para septiembre porque es importante cómo está ese gigante para la economía mundial el calendario para el lunes 14 es bien amplio hay un enfoque en lo que sería los precios de mayorista en la india que es un indicador que mide los precios al por mayor y obviamente es muy importante eso a las dos y media hora del este de los eeuu probablemente estaremos durmiendo también el índice de precios al consumidor de la india que se sabrá a las 8 de la mañana un poco antes de que abre el mercado y finalmente en los eeuu sabremos lo que sería la expectativa de la inflación de la sucursal de la reserva federal de nueva york eso se sabrá a las 11 de la mañana y con todos estos indicadores sobre todo indudablemente el de nueva york que tiene que ver más que todo con la economía americana es como habrá la formación de precios muy pendientes el fin de semana porque les hablé en el monólogo de que cualquier cosa puede pasar entre irán e israel y eso es un tema geopolítico que está allí haciendo ruido y puede venir cualquier toma de ganancia como algunos pronostican que suceda antes de las elecciones que ensayí para que me acompañen a ver qué traemos hoy en la interesante sección del review bueno vamos a hablar de una compañía que se llama property radar buena y en pantallas es una herramienta poderosa para los inversores inmobiliarios ya que property radar ofrece datos detallados y en tiempo real además de que estos datos son precisos y actualizados trabajan con mucha inteligencia artificial son extraídos directamente de los registros públicos lo que reduce el riesgo de que la información sea desactualizada además tiene una cosa que se llama mapas de calor que también les hablaba ayer que son los hits map que pueden permitir identificar oportunidades de inversión en áreas específicas usando filtros demográficos como ingresos promedios y conseguiría demografías familiares tiene más de 2000 integraciones con aplicaciones de marketing y lo que se llama crm que en inglés es customer relationship management lo que significa que la campaña de marketing automatizada son muy buenas son herramientas que usan los inversores que ahora están dispuestas y disponibles para quienes quieren aprender de todo el proceso de inversión en lo que sería bienes raíces indudablemente desde la tribuna se las traemos pero también tenemos que hacer la salvedad por responsabilidad que tengan la habilidad de educarse porque no todo es tan fácil como lo pintan estas plataformas quédense allí para que me acompañen a ver qué traigo hoy desde mi sección qué dice el big bueno la verdad es que estoy totalmente asombrado veo nuevamente un despegue enorme de la economía sí me han llegado informes de que puede ser así pero me han llegado todas las alarmas de que cualquier evento no planificado podría pasar en los próximos días producto de la injerencia de cualquier tipo de actores en las elecciones internos externos es muy importante e indudablemente yo llamo aquí a mi voto de cautela aunque hay tal cantidad de liquidez que la lógica nos indicaría que el mercado puede seguir subiendo y están moviendo posiciones encontradas entre los grupos de economistas que creen que la inflación está controlada y los grupos de economistas que lamentablemente creen que la inflación puede volver a darse la vuelta en donde me inclino yo pues esta vez yo voy a salvar mi voto como cuando uno juega y dice yo paso y prefiero esperar por la data además que es bien complicado según lo que hemos estado observando quédense allí porque indudablemente luego del corte vamos a estar analizando siempre lo que nos trae nuestro queridísimo avatar digital que creo que también nos va a hablar hoy de esas plataformas de donde uno toma los taxis de nombre les habla su avatar preferido desde las alturas digitales hoy les traigo una opción económica y práctica que uber ofrecerá a partir de este martes ahora podrás viajar desde manhattan hasta el aeropuerto de la guardia por sólo 18 dólares eso sí habrá un detalle importante los viajes serán en vans compartidas con capacidad para 14 pasajeros y sólo partirán de tres lugares específicos en manhattan estos puntos son port authority grand central y penn station durante el primer mes uber ofrecerá un descuento podrás hacer el viaje a la guardia por sólo 9 dólares ten en cuenta que el precio normal de un viaje en uber a este aeropuerto puede costarte hasta 100 dólares dependiendo de la hora del día por lo tanto esta opción representa un gran ahorro y lo mejor es que no habrá precios dinámicos en el servicio uber shuttle lo que significa que el precio se mantendrá fijo aunque haya demanda alta este servicio ya ha sido probado en otros países como egipto brasil india y méxico pero nueva york es el primer lugar en eeuu en donde uber ofrece este servicio para llegar a un aeropuerto los pasajeros pueden reservar hasta cuatro asientos llevar una maleta de 50 libras y un artículo personal esta es una gran oportunidad para muchos especialmente para la comunidad latina que viaja frecuentemente y no olvides que podrás calificar y dejar propina a los conductores directamente desde la aplicación feliz fin de semana el lunes volveré con más información muchas gracias como les estaba diciendo me encanta lo que dice nuestro queridísimo avatar digital a cuidarse a disfrutar de un fin de semana y a estar preparado de las noticias que en pleno ciclo electoral pueden ser muy importantes nos vemos el lunes con muchísima más información muchas gracias 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 gracias